hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también la doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras les traigo el vídeo que corresponde a mi canastita mensual de labiales de barra porque también ya me di a la tarea hermosuras de usar un poquito más mis labiales porque si no se me van a echar a perder y es mucho dinerito el que tenemos ahí en nuestros cosméticos y tenerlos ahí sin usar pues como que hoy no si duele algo no y recuerden que no lo hago con el fin de promocionar ninguna marca ni tampoco por ahí de alardear y que bla 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 no porque estos productos son sumamente económicos que los encontramos pues ahí disponibles en los catálogos vigentes y pues ahora sí voy a comenzar con estos labiales que tengo aquí que son 15 es un top de 15 labiales hermosuras y les voy a estar compartiendo así el swatch también miren el primero es este de arabella que vendría siendo de la colección de los de piel de ángel que de hecho miren está ahí manchadito porque lo tenían en una canastita y andaba prófugo un lápiz de los de las cejas y como lo saqué este no me percaté de ello pero ahorita lo vamos a limpiar y este es el color burn ahí está a ver si se llega a apreciar burr nt y miren qué bonito colorcito aquí les voy a hacer el swatch hay es un color como vino entre vino y rojizo miren qué precioso color está cremosito y estos pues ya tienen rato que salieron ahí en esa colección de piel de ángel y pues este es uno de los que voy a estar utilizando también otro hermosuras que voy a usar de lo que viene siendo el catálogo de arabella es el de la colección vintage y este es el tono dusty y es un rojo miren mega hermoso aquí voy a hacer el swatch también y ahí está miren está súper cremoso y qué color rojo tan bonito y aquí ando toda arañada hermosuras por mi trabajo miren traigo esos este pellizcones de del material que utilizo pero bueno vamos a seguir con la canastita mensual y este otro miren que también me súper encanta es el tono pasión pero estos de los de kiss me de la línea de color fun de fuller y son estos que vienen así con la puntita en forma de corazón y este es un color frambuesa mega bonito cremoso no huelen a nada no tienen un aroma pero pareciera que sí que olieran rico por los colores tan preciosos que tiene ya se me andan cayendo por acá bueno aquí los voy a dejar y después voy a inclinar un poquito esto también voy a estar utilizando uno de los de mary kay que este es el tono bronzed que ya tiene buen rato hermosuras conmigo y miren el color chocolatito tan precioso que también voy a usar una gran variedad de colores que me tiene esta ocasión y de los de la línea de los prismati que son de los primeros labiales que llegué a adquirir así por colección dentro del catálogo de abón y es el tono estelar glow que miren es un rosa también wow me encanta esos brillitos que tiene como esos destellitos está súper precioso y luego también voy a agregar uno de los de abón que es de estos de la línea económica que también están muy muy bonitos y es de los de pop love y este es el tono uva y miren ahí está también es súper cremosito ahí está ese colorcito y vamos a también agregarle uno de los de abón también que estos son de la línea ultramate de los de true color que tienen el factor de protección solar número 15 y es el tono red supreme o supreme y es un rojo que también me súper encanta miren wow no este color también me fascina bastante y vamos a continuar con otro de abón hermosuras este de la línea de de los de color tren que es el efecto mate y es el de sandía crush que salieron pues en esa colección de los crush que también me super encantó y miren tiene un colorcito rojito entre naranjita ahí me hubiera gustado que oliera sandía pero pues no ahí están y también vamos a sumarle ya lo que vienen siendo del catálogo de fuller este de la línea de armando pri que es el tono spicy rose y este es un color como más nude miren ahí está ese color como entre rosa y con un subtono chocolatoso también muy bonito y de estos que son también de la línea de armando pri que son de la colección de los reflexión revitalin algo así hermosuras y este es el tono adventure miren que también guau super precioso muy fuerte un color como sangría mega cremoso precioso este labial y de los de color fun de esta presentación de barrita el de el tono lollipop que también no es la excepción miren guau pareciera su dupe pero si tienen una diferencia un subtonito pero también igualmente muy bonito el color y de la línea de color natural el tono red este color rojo que siempre debe de haber un color rojo hermosuras es básico un color rojo y de dos ya para casi terminar los últimos casi este que les voy a mostrar pues son los de perfect stay de armando pri que me encantan estos es el tono queen y el tono camellia y ahorita les voy a compartir el tono queen y miren por aquí voy a hacer lo mismo y miren por aquí voy a hacer lo mismo y miren por aquí voy a hacerme el swatch o la rayita y miren ahí está mega hermoso cremoso pero este no recuerdo de si es de los mate creo que sí porque no está tan brillante y este otro es el tono camellia que también guau ahí está miren qué precioso es lo único malo es que no son de los que son indelebles pero todos están mega bonitos y ya para terminar este de la línea económica que encontramos en los tianguis en los puestitos chinos y es de la línea juxia beauty es el long lasting lipstick y es el tono número 6 estos van por numeración y miren qué bonito color es un color como chocolate ahí está y pues estos son todos los labiales que voy a estar utilizando en esta ocasión hermosuras déjenme saber en los comentarios si también tienen alguno de estos 15 labiales que les acabo de compartir cuál fue su color favorito y pues de antemano mil gracias hermosuras por haberme acompañado hasta el final no olviden pasar ahí en la cajita de informaciones voy a estar dejando el link de algunos videitos y pues recuerden que no lo hago con el fin de promocionar ninguna marca es solamente entretenimiento y son labiales súper económicos hermosuras que encontramos en los catálogos así que tampoco lo hago con la intención de presumir ni nada simplemente que quiero pues ahora sí que utilizar un poquito más estos labiales porque no quiero que se me queden y en lo que viene siendo pues mi canastita que fue del mes pasado que aquí tengo los labiales del mes pasado los voy a sacar ya para ir a guardarlos en sus respectivos cajoncitos donde los tengo organizados para incorporar ya lo que vienen siendo estos nuevos bueno no nuevos verdad porque ya están usaditos pero los que he seleccionados para ahora sí que este mes de diciembre porque se me olvidó mencionarles al principio de vídeo que es mi canastita mensual de labiales para lo que viene siendo el mes de diciembre ay dios mío no sé en qué ando pensando y pues muchas gracias a mis labiales del mes de noviembre que me estuvieron acompañando y pues esto sería todo nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye ¡Gracias!